Siempre que yo juego en la pelota Se me cae a la casa en mi vecina Cuando trato de que me la devuelva Me cierra la puerta y ni siquiera me mira Ese cabre porquería maldadoso Me tiene el patio lleno de pelotas Tiene a Sergio completamente nervioso Y un pelotazo casi me lo bota Por favor Por favor Devuélvame El balón vecina Solo un niño soy Mira niño ya me has hecho mucho daño Me rompiste las ventanas de un florero Yo no puedo soportar eso a mis años El pobre Sergio ya parece un arquero Agradezca que entretengo a su marido Lo despierto cada vez que está dormido Que sería de don Sergio sin balones El pobrecito no tendría ocupaciones Por favor Por favor Devuélvame Devuélvame El balón vecina Solo un niño soy Porque no vas a jugar a la plaza No puedo ir No puedo ir ¿Quién me acompaña? No tengo hermanos Si mi madre trabaja Se me ocurrió la solución Vamos, vamos, vamos Vamos a jugar a don Sergio Cuidado, cuidado No se me vaya a caer Va despacito Despacito Inhala Exhala Inhala Exhala ¿De dónde lo fui? ¿Estás viendo? Tírala 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 La idea es que la tire Pues Don Sergio Don Sergio No se vaya Por favor No se vaya Es un gran jugador Un gran superabuelo Es el mejor Pa' acompañarme a la plaza junta